¡Hola! Soy Edna-chan y estamos aquí en un capítulo más de Smite Y esta vez tenemos un invitado muy patón ¡Hola! ¡Por barro, por barro! ¡Sigualito! Hoy soy un pirata... No, no soy... ¿Qué soy? ¿Un cazador? Eres una cazadora Una cazadora... ¡Ah! O sea, es una cazadora... O sea, una chaqueta Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? ¡Qué tontos que somos! Bueno... ¿Dónde vas? Para acá, para acá Acá está la dúo ahora ¡Ah! Vale, es verdad que hemos cambiado de sitio Vale, me ha venido un lapsus Es que hemos jugado dos anteriores Y justo nos toca... La dúo ha salido de la izquierda Claro, claro, es que ahora me está viniendo un lapsus Y ahora nos toca de este lado Y bueno, la verdad es que tiene rato que no jugamos juntos Ya llevamos un añito que no jugamos Y les digo, este chico Empezó al principio, me acuerdo que... Pues lo normal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y ahora hace unos, este... Que se regresa con Nid, hace la ulti Los agarra, los básicos Activos, no sé Yo digo, eres tú, Pato Hombre, en un año me ha dado tiempo de... De ir mejorando, sabes Muy bueno, muy bueno A mí me gusta mucho esta chica Nua, ¿no es esta? La Nua, sí ¿Te gusta la Nua? Me encanta Sobre todo porque saca los esbirros Los sacas cuando estás en torre Y te lo haces tú solo Es conocida como el personaje del empujo infinito Del empujo infinito, claro Porque pusea siempre, ¿no? Sí, sí, sí Claro Pusea, pusea con sus minions Cuando sacaban tiene los suyos y es... Ah, ¿por qué viene a por mí? Porque te vio con cara de este, está guapa Esta, esta cazadora me gusta Y era por ti ¿Nos hacemos el Attack Speed Camp? Ok Ok, perfecto Pero lo que no me acaba de gustar mucho Es que... No sé, yo creo que en una duo Lo que estaría bien es que, por ejemplo A ellos les toque el mana Y a nosotros la velocidad de ataque ¿Sabes? ¿Sí te gusta más? ¿Por? No sé, porque tú, por ejemplo No tienes ningún tipo de ayuda Más allá de tu... De esto inicial, ¿sabes? Claro, hombre Los ADS lo que tienes Es que tienen mucho... Mucha velocidad Y mientras más velocidad tienen Son más portales Más o menos es lo que está pensado Que hicieron eso, ¿no? Hicieron eso para eso Claro Ahora que funcione, pues... Entonces, para que las partidas Acaben más rápido, supuestamente Ah, sí, sí, de hecho Sí, sí, sí Exacto Mira, mira Joder, no sé A ver si no te estoy explicando cosas Pero es que ya... Ah, vale, vale Es que no sabía Ay, mira, mira, mira Buenísimo, buenísimo ¡Ay, qué! ¡Ya sabía! ¡Uno! ¡No! ¡Bien! ¿Ves? Es lo que les digo O sea, yo no tengo que decir de nada Yael Hombre Ya voy aprendiendo Me encanta, me encanta Hombre, piensa que yo en mi canal Debo haber subido ya Veinte vídeos Tal vez Smite Pero es que da gusto Porque es que con un ADS Que mata Es como que... ¿Qué más quiero? Hombre, es que si Una de cero bata Muy mal, ¿eh? Pero es que me ha tocado Me ha tocado mucho Por afrenita Uy, me hincha Me hincha Me hincha Me hincha Me voy Casi No te emocionamos LOL Que soy nivel 4 Sí, 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 sí Uno más y ya está Vamos a poder sacar el cerdo Claro, es que estoy flipando Vale ¿Tiene alguien? Ah no, ha sido tú Nah No, no Vale, no me ha dado miedo Cuando ha recargado digo Vale, ya está Uf, uf ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh my god! Oh my god No llego Guay, no tengo mana No dicen ¿Se va? Sí, se va Si se tiene que ir Pues nada Le puedes dar a la torre Pues nada, mejor no Ah no Es que no tengo mana Creo que voy a volver, ¿vale? Te voy a dejar No, 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 no Aguanta más, aguanta más Otra línea de estos para que te vayas con más dinerito Vale, vale, vale Cuando limpies esta te vas Vale, vale, vale No te dejo ir Ya la tengo Vale, me voy ahora Ahora sí, ahora sí ya vas con más dinero y puedes comprarte unas cosillas más ¿Vas a robarles el campo? Ah, no Vale, a ver, me voy a subir El robo de vida Y una poción, por si acaso Vale, me vengo Uy, en el centro, ¿no estás yendo? Yo me quedo ahí, lo que pasa es que tengo que ir por estas que están en mid Es como que mi trabajo extra Ah, vale, vale ¿Ves? Es que yo todas esas cosas no las sé tanto O sea, hay cosas que sé O sea, yo sé lo básico Oh, muy buena A ver, si lo vemos aquí Buenísimo Uy, sí, 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 bien, bien Esto está yendo, pero... Se escapa No creo que llegue Hércules, ¿no? Es Hércules, ¿no? Sí, Hércules, pero no, yo creo que sí se le fue Sí se le fue Pero no pasa nada porque pues tiene que huir y pierde mucho tiempo Claro Vale, yo estoy aquí solito Vale, estoy yendo pero con cuidado porque sí te pueden hacer pupita Sí, sí, voy con cuidado No, además yo no tengo tanta ventaja, ¿eh? Porque el ADC contrario Mosencap Ya tiene también 5 Sí, es cierto Lo bueno es que mientras no te atine su ulti ¿Sabes qué hace su ulti? Eh, sí, que me tira como un aguijón Ajá Me hace mucho daño Claro, pero si no te la atina Pues ya te salvaste Porque en cambio él Sí, es muy difícil escaparse de un cerdo Claro Mira, Afrodita también no tiene ulti ¿Quién? Afrodita Todavía estoy en el 4 Wow Es verdad Vale Uy, voy a intentar quitarle esto de aquí Ay, no le he dado Se lo quito yo Ahí está Perfecto Pero buena idea porque no lo había visto yo Ahí estamos ¡Vamos, morir! Pideos pesados Es mi 3 Uy Vigila, vigila, vigila Uy, 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 uy Vámonos, vámonos 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 Bueno, buen cerdo ¡Buen cerdo! ¡Oh my god! ¡Vamos! ¡Vamos! Si te vas, si te vas Vente, 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 vámonos Vámonos, vámonos Que han usado de todo Sí ¡Wow! Ese es celo Ese es celo Ahora, aguántame aquí un ratito Buenísimo ¿Me has salvado? Como no tienes idea Es que digo ¿La salvo o no la salvo? Venga, va La salvo He hecho perder mi ulti por esta En el fondo estaba esperando No, hombre, no En el fondo estaba esperando Que se acercaran más Sí, sí, no Pero lo hiciste muy bien No sabía en qué momento Vale Voy a intentar quitar estos minions de aquí encima Lo que hago yo mal Asustado y todo ¿A quién a ellos? Sí, sí, sí Lo malo que suelo hacer es que suelo utilizar las habilidades para los minions Ok Y eso, pues, a veces Me quedo sin mana cuando lo necesito Por decirlo así Claro Entonces, pues, ya que sabes Pues, ya no lo Ya, ya Eso es difícil Eso es fácil decirlo Con las costumbres, ¿no? Siempre regresa Claro Exacto Vale, ha venido Pobrecía, la Afrodita Afrodita sigue en nivel 4 Sí, no lo hemos dejado subir Por más que se esfuerza No Te veo en tu velocidad, ¿eh? Vale, ahí estamos Tenemos una cita En velocidad Tú y yo Vale, Luchar, vale Que me van a dejar plantada Que no llegas, ¿eh? Que no llegas Vamos Casi mato a Afrodita Cuando tenemos una cita En el otro En el otro velocidad Uy, que si la matas, ¿eh? Uy, que si la matas ¡No la mato! ¡Me mata el otro pedorro! No, 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 no No puedo creerlo Ha pasado por ir de flipao No debería haber ido tan a saco Es divertido Cuando lo haces es divertido Porque eso quiere decir Que la partida está yendo bien Está yendo suave Está yendo suave Está yendo bien Llegamos cifazos O sea que de momento Le sacamos cierta ventaja Sí, sí, sí Vale, voy contigo Pero... Ah, no, no, no Y hacía otra cosa Que iba a decir Cuando un support Tiene más nivel Que la DC Es mal... Mala cosa Mala cosa, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Porque eso Tengo que superar yo, ¿no? Por decirlo así ¿Siempre? Sí, en teoría sí O sea, yo me voy quedando Atrás porque voy gastando dinero Estoy rotando mucho Por lo que en teoría Puedo más fácil experiencia Claro Pero... Básicamente ahorita No estoy yendo bajo nivel Porque tengo la suerte De que todas las líneas Están yendo bien Me estoy llevando Camp... Camp... Este... Mid camps Y ese tipo de cosas Vale, vale, vale Ya tengo mi ulti Cuando necesites Que digas Voy a matar a este Ven Voy corriendo, ¿va? Vale Pues... Nada No, no, no Es que no sería un mal momento Ahora porque está El musenca... No, no Nada, nada Porque venía frotita Y mejor me... Me ocupo yo de ellos Y sí Me veo muy apurado Creo que ya, ¿no? Sí Vale, ven y ven Ven, 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 ven Ahí está Vamos Ahí está Ahí está Buenísimo Que buena Voy a poner un guard Voy a poner un guard Perfecto Ha venido también el de jungla Vientos Vamos A ver si consigo un poquito de maná Ahí estamos Ven por esto Que te va a dejar aquí el jungla Voy Ahí está Yo te cuido Para que no te quiera atacar este Perfecto Voy para ahí Esto... Ah, velocidad de ataque Por aquí Se me hace tan raro Pillar velocidad de ataque Te lo mereces Aunque no lo creas Te lo mereces Ahí estamos Pillamiento Vamos Uy, lo esquivó De los últimos segundos Has esquivado Una perilla Sí, sí, sí Y él se lo creó Uh, vete, vete, vete Mucho, mucho daño Mucho daño Mucho daño Vale Ah, parece que a flotitas Se ha quedado pillada En mi trampa En la trampa, sí Voy a base Y ahorita regreso con la última Espero, ten cuidado Ok, perfecto Yo no tengo mucho maná No, entonces mejor vete a base Vale Voy a volver Voy a hacer el El lazy Comeback O no sé cómo Sí Justo eso Voy a ir a la izquierda mejor Creo que No, no, no Sí pueden ellos Vale ¿Quién es eso? Velona Ah, es la que decías tú Sí, es la pelona Velona Cuerpo, perro físico Y esta es muy fuerte Es muy fuerte Tiene de auto O sea, tiene stun Tiene robo de vida Tiene velocidad No sé La crearon muy chetada Sí, ya veo Madre mía Vale, voy a tratar de quitarme Estos minos de encima Ahí estamos Minión fuera Minión fuera Minión fuera Vale ¿Están haciéndose el de poder? Oh, oh, oh Cuando diste a Sulti Estoy lista, eh Sí, sí No te preocupes ¿Pero dónde están? Están, este Donde está la espadita roja enemiga Ah, vale, vale O sea que en cualquier momento Ahí están, ¿ves? Ya los que están ahí ¿Voy? Eh, sí Uh, los veo fuertes Uh, oh, oh ¿Tienes el no? Sí, lo tengo, lo tengo Salud, salud, salud Saco ya Lo tengo Puedes golpearte y golpearlo Bien, bien, bien Vamos, vamos Vale Yo te hago escudo, Maddon Nada, nada, nada Viene cerqueta, vete Vámonos, vamos Yo te intentaré defender ¿Estamos? Uf Bien, buenísimo Vale Necesito vida, o sea que si avanzan los minions Ah, mira, bien, vamos por tu velocidad Con eso agarras este robo de vida Vale Es que voy con un poquito de miedo Porque está selket por aquí Sí, sí, sí No te preocupes Vale, parece que viene, eh Sí, sí, no, 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 no viene No, no viene O sea, va con Silla Vale, viene Musencap Ok Y no tengo ulti Ahí está No, no, no También está medio jodidillo Así que Sí Vale, pillo por aquí A ver si acabamos con estos minions Uf ¿A por él? Sí No, no llego Ya viene la fronita Ya viene la fronita Mejor no Ha sido una mala idea, eh Yo te hubiese dicho Que no tengo mi ulti Si quieres puedes irte a base No, me voy a quedar un rato Vale No, no, me vuelvo Vale Mejor Me salto lo mejor Vale, me voy a pillar dos por aquí Ahí estamos ¿Cómo ves? Te digo que esto Esto está fluyendo Solito No, va bien, va bien Va muy bien Hombre, ellos nos están matando Es que nos mataba nadie Nos mataba a mí una vez Y Y a Nua Y ya está No han hecho nada más O sea que de momento Si conseguimos que a Florita No suba de nivel Ella es nuestro O sea que Yo voy a intentar Ocuparme de esto Me parece bien De ahorita me va a costar No tengo la ulti Así que me va a costar trabajo Llegar a donde estás tú, eh Vale, no te preocupes Ahí estamos Dejo esto por aquí Uy, uy, uy Qué emocionante Hola, por it Ahí está Minion muerto ¿Cómo se llama esto que va dejando Musencap? Colmenas, ¿no? Las colmenitas, sí Vale Vale, ahí estáis las dos Ahí estáis Muy buena Muy buena Buenísimo Buenísimo Perfecto Yo tengo mi Mi ulti ¿Tu ulti? Ah, pues si quieres entro Y ulteas, ¿va? Venga Venga No, no era buena idea Sí, sí, me voy Sí, me voy Sí, me voy Sí, me voy Ay, casi Me iba Casi ¿Te dio? Lo que pasa es que me envenenó Oh Qué raíz Serket, ¿no? Un poco angurrienta Sí, sí, la Serket es muy venenosa Literalmente Sí, sí, no, lo sé No te acerques a ella No es bueno Vale, voy a intentar Serket, ¿no? Lo bueno Sí Me la maté Porque Serket era nivel 9 Ay, nivel 10, buenísimo ¿Cuántas kills llevas? Sorry Cuatro Cuatro No problem Vamos Uy, 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 uy Es que lo tienes Dale la tarrera Dale la tarrera Se preocupa Me voy Sí, sí No ¿Qué? ¿No qué? La pesada No, no, no No, no, no Noah No, no, no No, no, no Gracias, Noah Gracias Buenísimo Encima te llamaste la kill Oh my gosh Si no hubiera sido por Nua, muero Vale, y por suerte Consigo con esto un poquito de vida Buenísimo, buenísimo Te ha hecho ahí, te ha hecho Vale, te dejo con Nua, ¿vale? Dale Vale, me han infectado No sé por qué he dicho eso del chat, ¿vale? Ha sido sin querer Vale, vuelvo Me voy a pillar las botas, que aún no las tengo Con velocidad de ataque Y ya está Jo, hoy tengo ganas de ver la pelea de Harry Potter La de... ¿Cuál me falta? No lo sé Eh, eh Tengo que saber toda la saga Me falta el misterio del príncipe Pero si las has visto antes, ¿no? Claro, las he visto, pero si no las he visto Tú las has visto, ¿no? Ven aquí donde estamos nosotros, si puedes, corriendo Así como que rapidín Que tú ya las has visto, ¿no? Sí, sí, sí Digo, porque si no, nos tenemos que plantear el tema de la amistad Si seguimos con ella, ¿sabes? Nada, esas clasicas no te las puedes perder Y mira que yo, por ejemplo, yo soy mala leyendo Para ser sincera Me pongo a leer y me pongo a imaginar Y me dan ganas de dibujar Y dejo de leer Y cuando ya me... Cuando quiero que la lectura Olvídate ya Ya Así que lo mío es dibujar, no leer Claro Bueno, cada uno tenemos por nuestro Vale, uh, tiro ulti Venga Oh my god La has destrozado en dos golpes Pero ¿cómo la has hecho tanto daño? Lol Pobrecia la tienes Pero que no puede respirar Eh, le robamos el campo de... Este... Voy a ayudar a Mids Que están muriendo Vale, yo me ocupo del campo Sí, tú roba eso Aunque no sé si es una idea Porque creo que estamos en campo de aquí No creo que... No creo... Está yendo para allá De hecho, mira Si vas a la izquierda No lo encontramos Y no, hasta lo matamos Voy Vamos Tuyo, 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 tuyo Oh my god Oh my god Para mí, para mí Tú, 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 yo ¡Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Juiz de pez! ¡Juiz de pozo! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡GG, chicos! ¡GG! Así que la verdad es que Para que vean lo que ha mejorado Si quieren ver un buen... Una buena persona Que sepa jugar bien Smite La verdad es que lo está haciendo de lujo Y pues nada A disfrutarlo Gracias por dejar su like Voy a dejar su canal en la descripción Para que vayan a ver Aprender de ABC Mi también ¿Te gusta? Bueno, bueno Hay de todo, ¿eh? Un poco de todo Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Y ahí probablemente Le tengamos una sorpresita Que estamos planeándoselo yo De grupo Para que estén al pendiente Eso Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!